Es como se vivió la tradicional visita de las siete iglesias en Cuencas de Jueves Santo. Calles y templos llenos. Muchos llegaron a agradecer, otros a pedir por la familia y por el país. Pidiendo también mucho a Dios para que se acabe todo esto de tanta corrupción, tanta cosa en el país, que nos den los buenos gobernantes. Pedir a Dios que nos dé apoyo y nos dé salud y vida para salir adelante. Nuestra petición es y será la paz en nuestro país. Hoy que tanto necesitamos paz, unidad, reconciliación. Vivimos momentos de mucha violencia, de mucha inseguridad. Por eso acudimos al Dios de la vida, acudimos a Jesús, el único que nos engaña, el único que nos ama de verdad. A propósito del feriado, miles de turistas tienen como destino Cuenca y El Azuay. Varios lugares paradisíacos figuran como alternativa. Por ejemplo, la Laguna de Busa, en el Cantón San Fernando, que está tan solo una hora de Cuenca. Quiero invitarles a todas las personas de todo el país a visitar el Cantón San Fernando. Principalmente en nuestra Laguna de Busa pueden encontrar lo que es la trucha frita. En San Fernando somos muy reconocidos por la elaboración de nuestro queso, por la elaboración de los yogures, de los manjares. Navón también ofrece una experiencia turística única, con sus hermosos rincones naturales, como la Laguna de Moraz Loma, donde este sábado se realizará el tercer torneo de pesca deportiva. Ir a caminar en cada uno de nuestros cantones, de nuestras parroquias, nos hace que nosotros veamos esta, yo digo, esa majestuosidad que tiene El Azuay para brindar a todos los turistas que nos van a estar visitando en este feriado. Cuenca, por su parte, ofrece todos sus atractivos turísticos, desde su hermoso centro histórico hasta sus maravillas naturales. También hay que recalcar las iglesias de Cuenca y los eventos de una agenda que no solo es de ciudad, sino de provincia. Para los amantes de la tradicional fanesca, en los mercados se realizará una ruta gastronómica por la semana mayor. Los restaurantes también tendrán como plato principal. Esto y mucho más ofrece la provincia de El Azuay para estos días de azueto. Reporto para TVR, Iván Rodríguez. Gracias al auspicio de... Cuenca se vuelve y se torna un epicentro desde diferentes áreas para poder precisamente impulsar a nuestra ciudad, porque la Semana Santa también se vive en Cuenca. Como siempre.